El doctorando Emilio Barbán Carrillo, al defender su tesis Metodología para el tratamiento de la relación texto-contexto en el estudio de la literatura cubana presentada en opción al título de doctor en ciencias de la educación mostró sus habilidades investigativas al ofrecer nuevos argumentos a las inquietudes de los oponentes y del tribunal. La tesis responde a las demandas del tercer perfeccionamiento de la educación que se avecina en el que la escuela es el principal centro cultural de la comunidad. En su exposición se apreciaron valores y novedad en la investigación que aporta una nueva didáctica para la enseñanza de la literatura cubana con énfasis en la historia local. El tribunal recomendó con los cinco votos a favor que se otorgue el grado científico de doctor en ciencias de la educación al doctorando Emilio Barbán Carrillo. Esta es una tesis que aborda una problemática educacional de importancia por cuanto va encaminada a aportar soluciones que permiten elevar la calidad de la formación del profesional de la educación. Ha sido un ejemplo de argumentación científica de sus resultados, de sus aportes y que estamos seguros que además podrán transformar positivamente la formación del profesional de la educación. La tesis le aporta a ese profesor las herramientas necesarias para lograr que la escuela sea un centro cultural. A partir del estudio de esa literatura en sentido general, porque la literatura te trae dentro, te trae una historia, unos valores, unas costumbres, por tal motivo, al tú traer y trabajar la literatura cubana, te va a llevar a eso. Este nuevo ejercicio de defensa de tesis doctoral incrementa el nivel científico del claustro de la Universidad de Granma. Cruz Ferrer Sánchez, en directo.